Muchas veces, y me imagino que algunas de las personas que nos estén viendo pensarán que es más importante pedir instalaciones o pedir infraestructura deportiva que incluso la formación de estos monitores. Quizás no vean muy claro que esta formación sea importante. Ramón, tú como monitor, ¿cómo le explicarías a estas personas que nos ven que la formación realmente es algo que luego revierte a los usuarios de las instalaciones deportivas? ¿Tú tenías alguna manera quizás de explicárselo? ¿O te lo pongo muy difícil? Muy complicado. Yo creo que la formación siempre es importante para todos. Si se requiere un maestro que esté formado para dar clase a un niño en temas educativos, en el deporte, pues yo creo que siempre también hay que estar formado. Porque el deporte no es solamente practicar con una pelota o correr, sino que parte de la idea y lo primordial es que el niño se eduque y a partir de esa educación que el niño disfrute. Y a partir de que el niño disfrute también sea importante el nivel competitivo. Pero el nivel competitivo, sobre todo en el niño, yo creo que es una cosa secundaria. Sobre todo es educar y para educar yo creo que hay que estar también preparado y en este caso hay que estar formado. Pero me imagino que habrá muchas personas que nos ven que piensen que el deporte es algo como autodidacta. Es decir, están ahí las instalaciones, pues yo voy a disfrutarlas en el momento en el que me apetezca. Como que no necesitan a lo mejor de un monitor, que les diga y tal. Sin embargo, tú mismo también has explicado antes lo importante que haya ese tipo de personal y que nos guíe a la hora de hacer deporte. Entonces, ¿tú crees que esa tendencia de pensar que el deporte es autodidacta, tengo ahí las instalaciones, voy yo cuando lloví, a no sé qué? ¿Crees que esa tendencia va a menos? ¿Que la gente cada vez solicita más apoyo de los monitores deportivos o todo el contrario? Yo pienso que cada vez la gente se oye más el apoyo de monitores deportivos en el aspecto de que, por ejemplo, el Padre de la Rosa Calada, que es nuevo, es innovador y la gente también le gusta informarse de cómo va esto, de cómo se practica, de si esto va a traer consecuencias positivas, si esto va a negativas en el tema de lesiones y eso es lo que yo creo que cada vez la gente se informa más y pide y solicita más en la instalación este tipo de personas. Pero tú que gestionas el área de deportes en Monárez, ¿ves más o menos lo que está comentando Ramón? ¿Vas un poco para ir al tiro? En la misma línea. El deporte es tan amplio que tiene tantas ramas que cada persona lo utiliza de una forma diferente. Hay personas que lo utilizan en plan ocio y no quieren que nadie le forme ni nadie le indique. Hay otro tipo de personas que requieren ese apoyo, digamos, de lo que es el monitor. Y después está lo que hay otro tipo de personas que ya busca lo que es en plan competición, buscando un poco lo que es la competición directa a través de participar, a través de una federación o incluso del servicio grupado de deporte a través de lo que es la provincia de Juegos que organizan. Entonces, es tan amplio que tú cuando, digamos, gestionas lo que es un complejo deportivo, te encuentras con ese abanico de posibilidades. Hay gente que no quiere ningún tipo de formador ni ningún tipo de monitor, sino solamente que tú le des la instalación y que ellos echen su ratito y demás. Sin embargo, hay otra gente que te exige un preparador, un monitor para impartir clases, como ocurre en el pádel, como ocurre en el tenis, como ocurre en la rítmica, como ocurre en toda la oferta deportiva que, en este caso, en nuestro municipio, ofertamos allí a lo que es la población. Es decir, que es tan amplio que cabe todo, creo. Tú antes comentabas, Ramón, lo importante que era formarse, sobre todo en los nuevos deportes. Si te estuvieran escuchando ahora, si tuvieras la oportunidad de que te echaran cuenta, ¿tú qué cursos demandarías? Es decir, ¿de qué especialidades deportivas crees tú que es necesario realizar este tipo de acciones formativas? Pues mira, a partir de los meses de que este tema como el del pádel surgió en una jornada formativa que tuvimos en Huelva, sobre con personas mayores y sobre el medio acuático de personas mayores, pues una serie de monitores, pues... Lo planteamos, que era la posibilidad de que pudiera haber una jornada de pádel, ya que era un deporte nuevo, en auge, y que todos los pueblos estaban muy demandados. Y salió en este caso. Y yo creo que sobre todo ahora temas de, por ejemplo, de senderismo, que tanto en temas médicos, que lo mandan los médicos, yo creo que es una cosa muy reciente y muy innovadora, pero no solamente andar por andar, sino que como deporte, senderismo como deporte. Es una cosa en auge. También veo el tema de pilates, de gimnasia rítmica, de este tema de deporte asociado a lo que son temas de musculación, gimnasia, creo que para un auge también sería importante también que la gente estuviera formada en este aspecto. Y en lo que se refiere a los contenidos de esos posibles cursos, ¿qué demandaríais vosotros como monitores deportivos? ¿Qué demandaríais? Es decir, el beneficio del tema médico, porque tú nombrabas antes el tema médico, no sé, asesoramiento médico, que viniera, perdón, que viniera un médico y os explicara los beneficios y tal, o cómo realizarlo para no sufrir daños en todos estos deportes que nombrabas. ¿Necesitaríais quizás asesoramiento más bien técnico en el sentido de cómo realizar ese ejercicio o un poco todo? Yo creo que debe abarcar tanto temas técnicos, cómo se puede practicar el deporte, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, creo que es una cosa importante, sobre todo para personas que se mueven en su municipio, ese tipo de deporte. Y también yo creo que el tema médico hoy en día es un tema muy importante, y después de, sobre todo, de las cosas que han pasado últimamente en el fútbol o en cualquier deporte, de muerte súbita, y yo creo que es una cosa importante y que, de hecho, el tema de los aparatos como de salud, de fibrilador, es una cosa también que se está poniendo, no de moda, sino que yo creo que, sobre todo por los temas subidos como puertas o... Sí, de muerte súbita, Irene. Ya vamos a ir terminando esta entrevista, pero a mí me gustaría preguntaros a los dos, cada uno desde una edición, tú como gestor del área de deportes de Bonares, tú como monitor que trabajas en las instalaciones deportivas de Villalba, pues la crisis cómo afecta a todo al mundo del deporte, porque, claro, en la tele el deporte que vemos es deporte a gran escala, es fútbol y baloncesto con cifras millonarias, pero también es necesario dinero para tener unas instalaciones como las que puede tener Bonares, para mantener a monitores como puede ser Ramón. ¿Nos podemos permitir todo eso en este momento? ¿La gente lo demanda? ¿Es necesario el deporte en esos tiempos que vivimos? ¿Cómo lo defiendes tú, Pedro? Hombre, yo siempre soy un defensor de ultranza del tema del deporte. Es cierto que cada vez cuesta más trabajo, sobre todo lo que es el mantenimiento, y cuando tiene unas instalaciones tan amplias como las que tenemos nosotros allí, que son unas instalaciones, antes lo comentaba previamente con Ramón, son unas instalaciones donde tenemos prácticamente de todo, y allí concentrado, pues la verdad que supone un dinero, pero yo creo que hay temas que con la crisis no se deben tocar. Entonces, aparte de los archiconocidos de educación y sanidad, están en boga actualmente, yo también plantearía para el deporte. El deporte, al fin y al cabo, es educación, es salud, es decir, que engloba las dos anteriores que he comentado, de sanidad y educación, prácticamente el deporte son ramas de ambas, tanto de educación como de deporte, con lo cual yo también pienso de que es un área que no se debe tocar, y aparte que la gente lo demanda constantemente, y un poco también un escape a esta situación de crisis, lo cual también desde el punto de vista terapéutico para las personas, para un poco para disponer de su tiempo libre y todo eso, yo creo que es otra de las áreas que no se deben tocar y que se deben intentar recortar lo menos posible. Aunque sé que cuesta trabajo mantener las instalaciones, porque, bueno, al haber más usuarios, pues evidentemente el cuidado de las mismas también es mayor. Bueno, yo creo que lo has defendido bien. Nos quedamos con esa respuesta para finalizar esta entrevista. Me queda daros las gracias. Pedro, Ramón, muchas gracias por haber estado aquí, comentándonos por esta experiencia. Y pues nada más, despediros solamente. Muchas gracias. Muy bien.